Eh, cuando les comentan a ustedes coaching ontológico, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Sí saben un poco qué es? ¿Qué cosa tan rara, cierto? Y más aún como para cerrar esta exposición. Ser humano, muy bien. La ontología es la ciencia que estudia el ser y coaching significa entrenamiento. Así que sería, entrenamiento en el ser. La pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo se puede entrenar uno para ser un mejor ser humano? ¿Qué se les ocurre? Trabajando con uno mismo. Trabajando con uno mismo. ¿Y de qué manera creerías tú? Superando, que se me cae en la competencia humana. Perfecto. Ok, muy bien. Ser coherente con esta escala de valores. Superándome, mejorando cada día. ¿Qué otra cosa? Capacitándose. Y es muy particular porque cuando pensamos en capacitación y más en el ser humano, de alguna forma a veces creemos que ya estamos como inventaditos, ¿cierto? O sea, como que, ¿qué cosas puedo mejorar? A veces consideramos que lo que podemos mejorar son pocas cosas. Yo digo que pequeñas, grandes cosas son las que transforman el mundo. Son las que hacen que nosotros seamos distintos y diferentes. Gandhi decía, uno tiene que ser el cambio que quiere ver en el mundo. Cuando tú cambias, ves cómo el mundo cambia. Pero normalmente lo que estamos buscando es que sea el otro el que cambie. ¿O no les pasa eso? Que ustedes dicen, vea, es que él, mi pareja, mi enamorado, mis hijos o mis empleados son los que tienen que cambiar, ¿cierto? Entonces, a la luz de este tema, y más ustedes, mujeres, y también veo caballeros, aquí emprendedores y exportadores, quiero traerles una frase de Stephen Covey que dice, la tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito. Y voy a hacerles una pregunta un tanto profunda. ¿Cuál crees tú es el futuro de la gerencia en el siglo XXI? ¿Cuál creen ustedes? De a uno, por favor, no todos al mismo tiempo, de a uno. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede hacer que esa gerencia, esos líderes que sean ustedes, transformen este mundo? Hagan, digamos, de este siglo XXI algo diferente. ¿Ah? Las relaciones humanas, mejorar las relaciones humanas, ¿qué otra cosa? Pensar en los trabajadores así como se piensa en sí mismo. ¿Alguna otra idea? Tecnología. Ok, también. Entonces, antes de continuar y darles la respuesta, quiero mostrarles algo a lo que yo llamo las cuatro dimensiones de interacción del ser humano y que son fundamentales de uno tener en cuenta. Partimos del ser humano, yo, pero no yo la que está aquí, yo cada uno de ustedes, los que están sentaditos, ¿ok? Y cuando yo me comienzo a relacionar con este mundo, lo primero con lo que yo me conecto es con el entorno. Ese entorno que son unas políticas gubernamentales, ese entorno que es una cultura, en este caso la cultura peruana, o la cultura a los países a los cuales ustedes quieren llegar. Todas esas políticas macroeconómicas o microeconómicas que pueden afectar positiva o negativamente mi relación y más aún desde el mundo de los negocios, ¿cierto? De hecho, algo les planteaban a ustedes, si ustedes desean exportar, ustedes tienen que conocer claramente la cultura de ese país. No la pueden suponer. Y miren, ahora la información está en las manos, el internet permite que usted sepa muchas cosas de esa cultura y pueda estar, digamos, en una sintonía y en una sincronización. ¿Para qué? Para que ustedes verdaderamente satisfagan las necesidades de ese entorno, ¿ok? Porque ustedes saben que el mundo, ¿qué les va a pedir? Productividad. Pero para pedirles productividad les dice, ¿qué me trae usted a mí de nuevo? ¿Qué me trae usted a mí de diferente que me agregue valor? La segunda dimensión con la que nos interrelacionamos nosotros, los seres humanos, son los objetos. Es decir, todas esas máquinas, por ejemplo, a quienes tienen empresas de producción, son máquinas las que producen, digamos, esos alimentos, ¿cierto? O digamos, en este caso, hasta para yo imprimir algo necesito de una máquina. O también es ese mundo de objetos de lo que ustedes desean. Un carro, una casa, una fábrica, que normalmente, digamos, ya están diseñados para permitirnos la interacción y la producción de ciertas cosas. El tercer componente son las personas. Un poco cuando vemos el entorno, listo, es macroeconomía, microeconomía, cultura, son cosas ya dadas sobre las cuales yo no puedo generar grandes cambios. Un poco está el mundo ahí y yo me adapto. Y cuando son los objetos, ellos ya tienen su funcionalidad. Pero viene el tercer componente que son los seres humanos. La pregunta es, ¿cómo están mis relaciones? Quiero que te lo preguntes por un instante, ¿cómo están tus relaciones? Con tu equipo de trabajo, con tus seres queridos. Porque eso te muestra muchísimo de esa dimensión en la que tú estás construyéndote con los demás. Y viene una cuarta dimensión, que es el yo. Es decir, cada uno de ustedes. ¿Cómo están con ustedes mismos? Si se miran al espejo, pero no pues para peinarse ni arreglarse, sino mirarse al espejo para darse en cuenta de cuáles son sus fortalezas y así mismo de cuáles son sus áreas de mejora. Porque miren que los seres humanos manejamos estados de ceguera. Y al manejar esos estados de ceguera, no nos permite muchas veces ver esas potencialidades que habitan en mí, así como muchas veces esas cosas en las que yo puedo cambiar. Si ustedes quieren saber qué tienen que cambiar, simplemente piensen en lo que les echan cantaleta. ¿Ustedes dicen cantaleta? No, no, cuando la pareja les está discutiendo, los regaña o sus hijos o hasta sus empleados. ¿Ustedes cómo dicen acá? Berrinche, exactamente. Por aquellas cosas que les hacen berrinche, son muchas veces espacios de cambio. Y vemos y creemos que lo otro, uy, me molesta demasiado. Pero lo que no pensamos es, si me lo está diciendo, me lo está diciendo por algo. ¿O quién de ustedes le ha pasado que cuando critica a alguien, lo critica porque quiere criticarlo? Nadie. Cuando criticamos a alguien, es porque vemos acciones en esa persona que nos llevan a pensar en eso. Por lo tanto, si a nosotros nos critican, muchas veces no nos llevamos, no entramos en ese espacio de aprendizaje, de pensar que tengo que cambiar en verdad. ¿Ok? Simplemente que nos han enseñado a hacer críticas tan duras y de alguna forma tan destructivas que terminamos hiriendose al otro o nos hieren a nosotros. Y tal vez en ese espacio es que deberíamos no solamente cambiar desde la forma en que nos conversamos o nos dicen las cosas, sino también, digamos, en permitirnos de no conectarnos tanto con la emoción, sino tratar de ver lo bueno que el otro nos quiere mostrar a través de ese cambio que busca nosotros. ¿Ok? Entonces, quiero que pienses, ¿estás logrando generar el crecimiento organizacional que tú deseas? Un buen silencio. Yo creo que quedaron posiblemente en unas cosas sí y en otras cosas no. Y para ello quiero decirles entonces cuáles son los aspectos más importantes en los que se basa la gerencia del siglo XXI para transformar las organizaciones. El primero es la innovación. Creen cosas nuevas, no copien. A veces lo que hacemos es dedicarnos a copiar y a buscar copiar de mejor manera las cosas. Pero este mundo no necesita precisamente de cosas copiadas. Este mundo lo que necesita es de cosas diferentes a través de las cuales ustedes, como peruanos, puedan llevar productos y servicios que sean distintos distintos a un público en el exterior, distintos a lo que cotidianamente estamos observando. La cultura latinoamericana es una cultura demasiado rica. No solamente, digamos, desde la parte étnica, sino también desde esos productos y servicios que puede ofrecer y que suelen ser exóticos para países, digamos, como Estados Unidos o para culturas como la asiática y la europea. Pero muchas veces no nos damos cuenta de esa riqueza que hay ahí. Y son ustedes los creativos los encargados de generar esos cambios y esas transformaciones. En rediseñar, en mejorar, en crear cosas distintas. Por eso innovar significa volver in o volver de moda algo nuevo. Y ahí es donde está la magia. Lo segundo son las personas. De nada nos sirve una empresa con sus fábricas, con sus máquinas y con toda una operación logística si no hay gente. Porque son los seres humanos los que le dan el dinamismo. Son los seres humanos los que vuelven realidad esos productos y servicios que ustedes están manejando. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera ustedes están generando relaciones poderosas y potentes, en este caso con su equipo de trabajo? Y la tercera es usted, ¿tus habilidades las tienes en realidad claras? Porque miren, muchas veces creemos que habilidad es algo por lo que, por suerte y azar del destino, comienzo yo a hacer. Tal vez porque entré en una empresa y aprendí esas cosas. Tal vez porque, de alguna forma, hasta mis padres me obligaron o me guiaron a que yo estudiara ciertas cosas. Pero la pregunta es, ¿lo que ustedes hacen en verdad son sus habilidades? ¿O tienen otras habilidades que no han desarrollado y que ni siquiera se han dado cuenta? Porque es que eso es fundamental. Y comparto un poco lo que decía alguien que escuchaba ahora, uno de los ponentes, y es que las cosas hay que ponerles pasión y amor. Hay que hacerlas desde el corazón. Créanme que es como si fuera una magia, un ingrediente mágico que tendrían sus productos y servicios. Que no es tangible, pero que se siente. ¿Ok? A la luz de esto, entonces, quiero plantearles varias preguntas que quiero que asimismo se respondan. Con respecto al entorno. ¿Estás exportando productos realmente innovadores? Y no me lo tienen que responder, simplemente piénsenlo. Y la segunda es, ¿tus productos o servicios agregan valor a tus clientes? Y si en su cabecita está el no, quiero que piensen qué acciones vas a generar para que puedas decir sí. ¿Qué cosas tendrías que cambiar para que verdaderamente tus productos sean innovadores? Para que tú puedas sentir de que ese producto o servicio que estás exportando o que estás también manejando a nivel nacional, genere una diferencia en el mercado. Y ahí haces un gol. ¿Ok? Con respecto a las personas, quiero que te preguntes. ¿Las relaciones entre tu equipo de trabajo se construyen desde la confianza? ¿Tú confías en tu gente? La confianza es fundamental, es la amalgama, es el pegamento de las relaciones. Yo no puedo tener un equipo de trabajo en el cual yo no confíe. Y no significa que yo ame a todo el mundo. Porque habrán personas que nos caen mejor que otras. Pero lo que sí significa es que en toda organización, yo tengo que tener gente plenamente en la que yo confíe. Porque si yo no confío en el trabajo de Juan, constantemente estoy dudando de que va a haber un error. O si yo no confío en la relación que estoy construyendo con Pedro y es mi financiero, lo que voy a pensar es que me va a robar. ¿Cierto? Entonces, en vez de vivir en un mundo, digamos, o en un espacio más potenciado, lo que estoy viviendo es en un mundo de incertidumbre y angustia. Y, señores, dejémosle la incertidumbre a los mercados, a la política y a la economía. Pero no permitamos que esa incertidumbre se vuelva parte también de nuestra plataforma organizacional, de nuestra empresa, independientemente al tamaño de la empresa. Porque el hecho de que ustedes, por ejemplo, algunos de ustedes sean microempresarios, su empresa no vale menos que una gran compañía. Vale lo mismo. Ese valor se lo dan ustedes a través de los productos y servicios. Ahí es donde está la clave. Un poco como decías tú cuando compartías, digamos, el caso de éxito. Digamos, en este caso, la líder de la compañía siempre ha manejado calidad. No lo ha cuestionado. Cuando las compañías ponen dentro de sus valores organizacionales calidad, yo les digo, ¿sabes qué? Para mí la calidad no es un valor. Porque es que tiene que ser algo implícito en ese producto o servicio. Es que la calidad ni siquiera se cuestiona. Es excelente o no saquen nada. No saquen nada medio bueno o así como bueno. No. Siempre piensen en que vas a sacar un producto con una excelencia total. Porque es algo que es un valor agregado para lo que ustedes venden. Ni siquiera la pueden cuestionar. ¿Ok? La segunda pregunta que quiero hacerte en relación a las personas es, la coordinación de acciones entre tu equipo es impecable. Y cuando hablo de coordinación de acciones, son todas esas acciones que se generan en el día a día para que esos productos o servicios salgan con esa excelencia que tú deseas. Y no podemos pensar solamente en el área productiva. Es que la cadena se da desde que la persona vende hasta que se le entrega el producto. ¿Cómo está toda esa cadena productiva? Y si no es lo suficientemente eficiente, piensa en ese instante qué cosas tendría que mejorar. ¿Qué capacitación tal vez tendría que brindarle a otras personas? ¿Cierto? En mi equipo de trabajo. ¿Ok? Porque muchas veces dejamos eso ahí un poco como a la suerte y al azar. Y recuerden que esto no es de suerte y azar. Esto es de generar acciones. Y ustedes son los líderes. Y ustedes son los únicos que pueden transformar su organización y hacerla mejor. La tercera pregunta que quiero hacerte en relación a esto es ¿La comunicación auténtica es una competencia que posee tu gente? Y cuando hablo de comunicación auténtica, es esa comunicación que me permite a mí expresar verdaderamente lo que yo estoy sintiendo. Sin herir al otro. Reconocerlo y felicitarlo por las cosas buenas que hace. Y así mismo si hay cosas que me incomodan, poderme hacer cargo de eso que yo estoy sintiendo y que estoy pensando. Llevando a nuevos espacios de aprendizaje a ese otro. Pero también teniendo yo como líder nuevos espacios de aprendizaje. Porque créanme que si su equipo falla, si una persona de su equipo falla, es porque ustedes también están fallando. Y no lo están viendo. Uno cree que la culpa es del otro. Pero quiero decirles algo. La culpa no es del otro. La culpa es de los dos. Porque si el otro está cometiendo constantemente ese error, tal vez es porque no le has dado una capacitación suficiente. Tal vez porque hay algo que le esté haciendo ruido, que le esté incomodando y no te has hecho cargo de mejorar esa relación por una situación pasada. O tal vez es que la persona no sirve y tienes que tomar decisiones. Y como sabes que Pepita tiene tres hijos, es divorciada, me da tanta pena que por eso no la voto. Entonces son muchos los factores que pueden haber ahí. Pero la única forma de yo cambiarlos y transformarlos es a través de conversar. Y conversar de una manera afectiva, que cuando hablo de afectividad estoy hablando es simplemente de respetar a ese otro tal y como es. Que no me lleve a mí a agredirlo, sino a sumar. Recuerden que las organizaciones usamos para sumar, no para restar. Y con respecto al yo, quiero que te preguntes, ¿eres consciente de tus verdaderas habilidades? Piensa simplemente en eso, ¿eres consciente de tus verdaderas habilidades, de esa capacidad y ese potencial? Muchas de ustedes por ejemplo dirán, no, yo solamente estoy como para producir porque en mi cabeza está como hacer el producto. Y cuando uno las escucha, resultan tremendas comerciales. Unas excelentes vendedoras. Yo le digo, oye, por Dios, tú eras que estar en la calle vendiendo. Me dicen, no, 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 yo sé, es para producir. No, por Dios, no te has dado cuenta de tu habilidad. Y lo simpático es que a mí como coach me dicen, oye, yo no sé tú cómo puedes ver esa habilidad en mí. Y yo le respondo es, ¿sabes qué? Lo que me da pena es que tú no la veas. Porque si tú no la ves, no la explotas. Y si tú no la explotas, no estás agregando valor a tus productos y servicios. Y no estás descubriendo tu verdadero potencial. Otra pregunta que quiero hacerte es, ¿tienes claro cuáles son tus áreas de mejora o tus espacios de aprendizaje? Porque recuerden que todos venimos aquí es a mejorar. Una de las maravillas del ser humano es que somos imperfectos. Gracias a Dios. Si fuéramos perfectos, no estaríamos aquí. Estaríamos escuchando música de arpas. Estuviéramos oliendo a incienso y con alitas todos. Todos angelicales. Estaríamos en otro plano. Pero por fortuna y gracias a Dios, estamos en un mundo de imperfección que nos permite rediseñarnos, cambiar, transformarnos y ser mejores cada día. Y la última pregunta que quiero hacerte es, ¿crees verdaderamente en ti? ¿Crees verdaderamente en ti? Porque miren, muchas veces no creemos. Muchas veces al ustedes haber escuchado esta información que les han brindado, están pensando, no, yo definitivamente no voy a poder exportar. Eso está muy horrible. Es muy difícil. O yo con qué capacidad y con qué dinero. Y créanme que no, o sea, las cosas fáciles no se las disfrutarían tanto. Que generarlas con un gran esfuerzo. Pero tienen que creer en ustedes. Y lo que yo quiero escuchar en cada uno de ustedes es, sí. O sea, sé que no va a ser fácil, pero sí lo voy a lograr. Y sí voy a tener este producto mío en este país. Y me voy a sentir orgullosa o orgulloso de haberlo alcanzado. Eso es lo que ustedes tienen que reafirmar. Y ese es el camino que ustedes tienen que comenzar a arar día tras día. Para que alcancen esos sueños y esas metas que en verdad ustedes se merecen. Y quiero recordarte que la pieza clave de las organizaciones se basa en la construcción de relaciones poderosas. Relaciones con un equipo de trabajo en el que yo confíe. Relaciones donde a la gente le quede claro sus funciones. Donde podamos comunicarnos de una manera asertiva y afectiva. Donde sumemos. Donde confiemos. Donde seamos como una gran familia. Porque miren que decimos que el hogar es en la casa. Y cuando ustedes laboran se pasan 8, 10, 12, 14, hasta 16 horas. Es en el trabajo. O sea, que donde deberían estar las relaciones más poderosas. En el trabajo. Que ustedes sientan la alegría y la satisfacción de esos espacios a los que ustedes llegan. En casa tenemos a nuestros seres queridos. A los seres que amamos. Que nos llenan de esa alegría. Y que son el motor y el impulso por los cuales ustedes día tras día trabajan. Con esfuerzo y con tesón. Pero permítanse construir relaciones poderosas en su trabajo. Y cuando, digamos, veía yo esta imagen que están observando ustedes. Me pareció tan hermoso. Porque pienso que eso es lo que hacemos los empresarios día tras día. Cuando nosotros estamos haciendo que las cosas se transformen. Cuando tenemos un producto o un servicio en el mercado. No nos damos cuenta que nosotros nos estamos volviendo el ejemplo de otros. De unas nuevas generaciones que pueden ser nuestros hijos. De unas nuevas generaciones que son nuestro equipo de trabajo. Así que yo te invito a que lideres con pasión. Y que inspires a todas aquellas personas que te rodean. Porque en eso consiste el liderazgo. Y que te permitas alcanzar tu máximo potencial. Muchas veces no vemos esa gran capacidad que tenemos para lograr cosas. Yo quiero que ustedes se lo permitan. Y créanme que cuando estemos viejitos y hacemos una reunión de estas nuevamente. Que ustedes miren su pasado con orgullo y con alegría. Y decir, fui capaz de hacerlo. Lo logré. Y esa es la invitación que quiero dejarles. Porque los grandes líderes no son los que más dinero tienen. Sino los que más pasión y corazón ponen. En ese servicio que día a día están brindando a una comunidad. Les deseo muchísimos éxitos y les agradezco muchísimo.